No, pues me alegro de que me limen a la jota chaval Dale, dale, dale Saco mi polla El público es al picar a la lluvia Propagando bull Venga, anímate Yo, mira, ahora me suelto Ya lo sabes, nena Este bombón no viene envuelto Mira, el presupuesto no me llega para mucho Pero Lucho, ¿sabes cuándo canta? Este sí lo escucho porque Tengo la receta perfecta Este pavo te inyecta Mucha rima selecta y te afecta Tú, estate preparado Ay, me vienes con el rato Yo te dejo aniquilado Yo, mira, ahí estás grabando con gorra Te digo, ya lo sabes, tengo rap de sobra Ay, mira, te puedo anular Ya lo sabes yo Te hago un gesto con el dedo, anular Bueno, y ahora me repito Da igual, yo no intento ser un mito Pero aún así soy un conguito Ay, negro, no me creo Pero ya sabes, no he estudiado solfeo Encima te mareo, mira Fumo mucho y por eso Ya lo sabes, tío Que a este pavo yo le dejo tieso Lo deja tieso Yo te voy a morder como un jodido hueso Es lo que hay, tío Este MC coge y se las engancha Se mete con mi camiseta ¿Qué pasa? ¿Que todavía quiere revancha? ¿Qué pasa, hermano, tío? Viene a por más De igual el compás No me meto, tío No me superarás ¿Sabes qué pasa, tío? Sabes que yo siempre la clavo Uno de S4 y este es mi jodido hermano Siempre lo hace, tío Sabes que yo siempre los como Lo hago de esta forma Y a este puto hermano me asomo ¿Sabes por qué, tío? Porque es mi colega Y se le supera nunca Porque este tío coge a tío Y se mete en la jungla No es de cristal Sabes que lo hace, chaval Con instrumental Me pone en JS Inver Mi rap sirve Y sabes que puedes irte Lo hace de esta forma, tío Y este MC como al otro Lo extingue Sabes que no aburre Mi rima no es el turre Lo hace de esta forma Y normal que se le ocurre Lo hago de esta forma, tío Improvisa, cion Lo hace de esta forma Le toca a rima El MC, li, on Sí, mira Ahora me toca a mí Ya lo sabes Si quieres Me bebo un bacardín Mira, es fácil Ágil A veces soy frágil Pero me da igual, tío Porque este es el apéndiz No Eso no la he clavado bien Pero da igual Disparo rimas Directamente pa' tu sien Ya, mira Y esto te deja rota a la mente Sabes que tú tienes CJ Por eso vente Ay, soy así Te suelto el drag inteligente Este es Lion MC Mira Si no te gusta esto te piras Aquí está mi colega Con la ciudadera Digas yo Sí Me tropiezo un poco No pasa nada, sigo Sabes, yo me hago el loco Me enroco Como el puto rey Ok Ya sabes, Lion Siempre por encima de la ley Yeah Dale un poco tú, ¿qué?